En este video vamos a ver cómo poder realizar una web de forma rápida en Flash agregándole formulario y agregándole una galería de imágenes cargando los archivos externos. Vamos a cargar también externamente un formulario, quizás descargado de algún otro sitio como flashkit.com y esto lo que voy a hacer se puede hacer en cualquier versión de Flash, esto yo lo voy a hacer con cc3 pero también puedo probarlo con exactamente igual en cc4, cc6, funciona de la misma forma en todas las versiones de Flash, hasta versiones menores a esta. Voy a hacer un documento ActionScript 2.0. El documento va a ser de 9.55 x 600 o 1.024 no, o 1.000 x 620. ¿De dónde saco ese tamaño? Acá en Dreamweaver. En Dreamweaver cuando yo creo un documento nuevo no me da el tamaño. Yo acá puedo cambiar la visualización de mi pantalla para verlo a un promedio de visualización del espacio visible de lo que yo veo en diferentes resoluciones de pantalla. Y si veo acá en Dreamweaver acá abajo me da los diferentes tamaños donde me dice que el tamaño para 1024 x 768 es 9.55 x 600 que es el tamaño que voy a trabajar yo acá en el Flash. Entonces trabajo el documento del Flash de 9.55 x 600. La cantidad de la velocidad de fotograma da lo mismo, el color de fondo igual. Y acá voy a importar una imagen, voy a colocar una imagen y voy a hacer tres botones. Entonces, comando R, Mac, control R en Windows para importar el escenario, para colocar directamente el archivo acá en el escenario. Y voy a colocar un icono, que es una imagen, una imagen en formato PNG, mano chica. Voy a buscar alguna otra, o no sé, la voy a dejar ahí mientras voy. Un poquito más grande, nada más. Se me va a pixelar, pero da lo mismo en este caso. Voy a agregar atrás una franja. Voy a cambiar el color de esto. Voy a cambiar el color de fondo. Y cuando yo cambio el color de fondo, también me va a cambiar el color de la página web, el fondo de la página web. Entonces, voy a hacer una franja atrás, simulando como si estuviese el cuadro este del Flash cortado con el texto. Lo que voy a hacer es hacer esta franja ahí atrás, de color blanco. Lo voy a hacer sin línea. Entonces le digo ahí, sin línea. Y voy a escribir tres textos que van a ser los tres botones. Entonces selecciono, voy a poner contenido, galería y contacto. Este texto, lo voy a convertir en botón. Y como lo voy a convertir en botón, debe ser texto estático. En este momento, si yo veo el texto, me aparece el texto con la línea segmentada. Ese texto es texto dinámico. Se fijan que me dice texto dinámico. Tengo que cambiarlo al texto estático para que me funcione. Y para después alinear de forma correcta, debo sacarle todo este espacio que está de más. Eso sí que lo voy a cambiar de tamaño de inmediato. Voy a cambiar la tipografía. Y cambiarle el tamaño al tamaño que lo deje realmente. Entonces lo dejo ahí. Y lo deje alineado al medio para después trabajarlo de forma correcta. Acá, si le hago doble clic al texto, puedo editarlo y eliminarle todo lo que tenga de más ese bloque de texto de esta palabra. Voy a cambiar el color del texto. Dejo mis botones en la posición. No es necesario ordenarlo así porque con la ventana de alinear puedo hacerlo más rápido. Le digo que voy a alinear ahí al centro y el espacio va a ser uniforme entre el primero y el último. Voy a convertir esto en botón, convertir en símbolo, botón. Puedo hacerlo así o arrastrarlo directamente a la biblioteca y le digo que es botón. Arrastro y le digo que es botón. Voy a guardar esto porque se me puede cerrar, no lo he guardado. Lo voy a guardar como index, que es el nombre del archivo HTML que necesito. Entonces como voy a poner después publicar, lo voy a poner el mismo nombre. index acá en el escritorio. No, mejor en la carpeta que le puse webflash, ahí lo voy a guardar mejor. Tengo esto, voy a ver mi línea de tiempo y le voy a agregar esa misma franja, se la voy a agregar en otra capa. Ahí la voy a cortar, la copio y la voy a agregar en otra capa. A partir de cierto fotograma, puede ser del 2 en adelante en cualquiera. Voy a ponerlo en el 5, presiono F6 y pego en el mismo lugar que es pegar in situ, control, o sea, comando, shift, v en windows, control, shift, v en windows. Le agrego el comando acá en el back. Yo lo agregué ahí en una nueva capa y se fijan que en fotograma 1, donde tengo mi logo y tengo los botones, se ve solamente fotograma 1. Le voy a poner F5, se fijan que se sigue viendo. Pero esta franja yo no la quiero arriba. Yo quiero esa franja debajo. Entonces tengo arriba, le voy a poner acá, que tengo arriba los botones, le estoy poniendo nombre. Botones y abajo le voy a poner franja. Esa es mi franja blanca, que de ahí en adelante se me va a ver. Le voy a hacer una animación a esto y quiero que se agrande esa franja cada vez que yo le haga clic. Voy a ver que existe este método o también hacer un solo fotograma como clic de película. Tengo acá, le doy una interpolación de forma a la franja, solamente la franja, no es la parte donde tengo el logo ni los botones. Y le doy una animación, ya le puse interpolación, interpolación de forma porque es verde. Le voy a dar 5, 10, 15 fotogramas, está el 20. Ahí presiono F6. Ahí presiono F6 y estiro el tamaño de esto. Hasta donde yo quiera. Ahí está mi tamaño. Esto se agranda de esa forma. Si presiono F5 ahí al final de la capa de arriba para que se siga viendo mi franja y los botones. Ahí está. Ahora estamos simulando que se agranda esa misma franja blanca. Le voy a poner un stop ahí al final. Acciones. Stop, doble clic stop. Stop me aparecen funciones globales, control de la línea de tiempo. Y ahí me aparece stop. Le hago doble clic y agregué esa acción. Ahora voy a copiar esto porque quiero que en cada botón tenga esa misma animación. Y después cuando termine, cuando me llegue el stop, me aparezca el contenido. Entonces voy a seleccionar los fotogramas. Ahí estoy seleccionando los fotogramas. Yo puedo seleccionar hacia el lado, hacia los lados o hacia arriba. Para seleccionar fotogramas y copiarlo y pegarlo en cualquier posición. Acá selecciono, los copio. Hago clic con control presionado. Poner el botón derecho. Le pongo copiar fotogramas. Esto puedo hacerlo solamente de aquí. No puedo presionar la combinación de teclas comando C o control C porque me copia solamente el objeto. Le pongo copiar fotogramas. Y me coloco al final de mi animación, después de mi animación. Y le digo pegar. Lo bueno es que me va a estar pegando con la acción de stop. Por eso se la hice antes. Entonces le digo pegar fotogramas y se fijan que me queda con la acción. Después al final de eso, le pongo pegar fotogramas. Y ahí tengo para mi primer botón, para mi segundo y para mi tercero. Y al final, en la capa de arriba, le pongo F5 para que se siga viendo el resto. Ahí, F5. Para que se siga viendo mis botones. Le voy a agregar. Pude haber agregado algún cambio a los botones cuando yo quisiera. Se lo voy a agregar ahora. Pude haber sido antes también. Le hago doble clic. Y presiono F6. Hasta la zona activa. Puse ahí F6 tres veces. Y lo que voy a hacer es. En la instancia sobre. Agregarle algo. Que va a ser una franja nomás del mismo color. Esa franja. Y voy a copiarla. Para después pegarla en los otros botones también. Y puedo poner. Comando Shift V. Que es pegar en el mismo lugar. Y me va a pegar en la misma ubicación, en la misma distancia a partir de ese punto. Se fijan que tengo ahí una cruz. Después en los otros botones cuando yo pegue en el mismo lugar. Me lo va a pegar a la misma distancia que esto. Y como los textos tienen el mismo tamaño. Me va a quedar bien ubicado. Lo único que voy a tener que cambiar. Va a ser el ancho de esta franja que yo puse ahí debajo. Me voy a los otros botones. Me voy a galería. Le hago doble clic. También lo mismo. F6, F6, F6. Y en la instancia sobre. Pongo comando Shift V. Y me queda la misma distancia. Lo único que cambio es. Este ancho. Y también hasta la misma altura. Entonces. Me voy al otro botón. Contacto. Doble clic. F6, F6, F6. Le estoy haciendo este cambio simple en la instancia sobre. Pude haber puesto cualquier animación. Para hacerlo más rápido. Lo estoy haciendo. Con. Así. Solamente. Un objeto en la instancia sobre. Esto. Si quiero hacerle alguna animación. Puedo convertirlo en clip de película. Me meto dentro de ese clip de película. Y lo edito. Le hago cualquier acción a eso. Si pruebo. Con comando Enter. Control Enter en Windows. Apareció completo. Porque no le he puesto. Un stop. En el primer fotograma. Acá no le he puesto un stop en el primer fotograma. Que es ese. Ahí selecciono. Me voy a acciones. Y doble clic en stop. Pruebo nuevamente. Ahí tengo. Le hago clic. Se fijan que cuando me coloco en. Cada uno. Me aparece. Pero acá tengo un detalle que. Cuando me coloco solamente. En el texto. No en lo espacio en blanco. Me aparece. Eh. La mano que me indica que es. Eh. Un botón. Si me pasa esto. Tengo que agregar. Un rectángulo. En la zona activa. De los botones. Entonces. Voy a irme a los botones. En la zona activa. Voy a hacer un rectángulo. Que me indica que. Es. Ese sector. Es un botón. Puede ser esto. De cualquier color. Da lo mismo. Tal. Eso no se ve. En cada botón. Voy a hacer lo mismo. Si me. Aparece. Esa mano. Porque en la versión CC4. En adelante. No me pasa lo mismo. Entonces. En la zona activa. Hago un rectángulo. Ahí. Indicando que es el sector. En que. Me va a aparecer la mano. Del botón. Eh. Doble clic. Acá en el botón. Me voy a la zona activa. Selecciono. Vuelvo. A la escena. Uno. Para probar nuevamente. Para comprobar si está bien. Ahora si. Me funciona bien el botón. Con. Eso. Que pudo haber sido. Una animación perfectamente. Pero lo estamos haciendo así simple. Eh. Ahora para decirle que. Se vaya. A cierto fotograma. Yo quiero que. Cada botón. Se vaya a cierto fotograma. Al inicio de la animación. Quiero que mi primer botón. Se vaya ahí. Y. Me reproduzca. Esta animación. Y. Me llega ahí al final. Y ahí al final. Me va a aparecer contenido. Lo mismo con los otros botones. Para decirle entonces. Que se vayan. A esos fotogramas. Puedo decirle que se vaya. Al número del fotograma. O a un nombre. Yo lo voy a hacer con un nombre. Entonces en. La ventana propiedades. Que la voy a subir un poco acá. Selecciono primer fotograma. Y le digo. Ahí. Que la etiqueta. O el nombre del fotograma. Va a ser. Inicio. Y le voy a poner a los otros también. Acá. Al principio de mi primera animación. Le voy a poner. Contenido. Al principio de la siguiente animación. Le coloco. Galería. Al principio. Al principio. De la otra. Le pongo. Contacto. Yo puedo. Agregar un número. Pero después. No puedo agregarlo antes. Porque Flash se confunde. Yo puedo poner. Por ejemplo. Eh. Contacto. Dos. Pero no puedo poner. Dos. Contacto. Porque Flash se va a confundir. Con el nombre de. El. El fotograma. Con el número del fotograma. Entonces tengo ahí. Eh. Los. Los nombres. Y cada vez que yo puse. Un nombre. Me aparece una banderilla roja. En el fotograma. Indicándome que. Tengo. Una etiqueta. Ahora. Me voy a los botones. Los selecciono. Selecciono el botón. Y le digo. Que. Me vaya. A hacer. Eh. Cierta acción. Para eso es más fácil. Con ActionScript 2.0. Eh. Hacerlo en la ventana de comportamientos. Esto no se puede hacer en ActionScript 3. No me deja ocupar. Esta ventana de comportamientos. Acá. Si selecciono. Le. Le. Le digo. Clip de película. Ir y reproducir. Necesito. Ir y reproducir. No. Ir y detener. Quiero que me reproduzca. Porque yo quiero que. Reproduzca esta animación. Entonces le digo. Acá. Selecciono mi botón. Ir y reproducir. En fotograma o etiqueta. En cual fotograma. En el que se llama. Contenido. En el que yo le puse. Nombre contenido. Acepto. Voy al otro. Tengo mi botón seleccionado. Ahí me dice que es un. Mi botón. Selecciono. Clip de película. Ir y reproducir. En fotograma o etiqueta. A cual. A galería. El mismo nombre. Tiene que estar exactamente igual. A. Como yo escribí. El nombre de la etiqueta. No. El nombre del botón. El nombre de la etiqueta. Galería. Selecciono. Selecciono. Mi siguiente botón. Y le digo. Clip de película. Ir y reproducir. En fotograma o etiqueta. En cual. En el contacto. Si veo. Ahora. Tengo. Hago clic. Me hace eso. Se va. Al fotograma correspondiente. Yo quiero agregarle algo extra. Porque. Eh. Quiero identificar. Cuando yo le haga clic en contenido. Que estoy dentro de contenido. Y. Lo mismo en el resto. Le voy a hacer. Eh. Un rectángulo. Me voy a colocar acá. Para copiar el mismo. Rectángulo. Y pegarlo. Lo voy a hacer con el texto también. Lo voy a copiar. Y. Agregar. El contenido. De. Cada uno de los botones. Eso. Lo voy a hacer. En otra capa. Acá. Hago otra capa. Eh. Le digo que se va a llamar. Contenidos. Y. Mi contenido. Me va a aparecer. En cada stop. Entonces. Acá. Tengo un stop. Al final de mi animación. Ahí. Voy a presionar F6. Dos veces. Uno. Dos. Para que. Me aparezca el contenido. Pero que no se vea en el siguiente. Entonces. En el siguiente. Desaparece. Porque yo tengo la animación. De galería. Entonces. En este fotograma. Donde tengo un stop. Ahí. Me va a aparecer. Entonces. Acá. Donde tengo el siguiente. Presiono F6. Dos veces más. Y al final. Una vez. Porque. No tengo ningún fotograma. Después de eso. Entonces. Eh. Acá. Al final de contenido. Voy a agregar. Voy a bloquear las capas de abajo. Voy a agregar esto. Y se fijan que. Es. Ese rectángulo. Con. El texto. Voy a cambiar el tamaño a ese rectángulo. Para que me cubra. Ahí. El texto. Este texto. Lo voy a cambiar de color. Y. Ahora sí. Lo voy a dejar. Por ahí. Entonces. Eh. Voy a tratar de dejar la misma ubicación. Y como puedo hacerlo. Para que. Eh. Hacerlo calzar. Lo más fácil. Es hacer clic. Acá arriba. En la línea de tiempo. Donde tengo las opciones de la visualización. O de ocultar mis capas. De bloquear. O. De ver. Eh. Como contorno. Le digo que. Quiero verlas. Todas como contorno. Y se fijan que. Los textos se me ven así. Y ahí puedo yo. Calzar esto. Y. Estoy calzando. Todo junto. Ahí. Saco. La visualización. Y ahora cuando yo pruebo. Comando. Con. Comando enter. Control. Enter. Selecciono. Y me aparece el contenido. De esa forma. En la misma ubicación. Y se fijan que. Cuando yo me coloco. Sobre los botones. Me aparece eso. Pero yo. Como el mismo botón. Lo estiré. Acá. No se me nota. Acá puedo hacer lo que yo quiera. Como. Eh. En cada contenido. Puedo colocarle. No sé. Un círculo. Otra franja ahí arriba. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Voy a hacer lo mismo en. Al final. Al final. De galería. Voy acá. Galería. Pego. Eh. Cambio el nombre. Galería. Y. Voy a cambiar la visualización. Para que me calce. Estoy moviendo todo junto. El rectángulo con el texto. Y ahí me calzó. Voy a aprovechar de. Hacer lo mismo. Ya sé. Que funciona esto. Voy a. Pegarlo acá. Coloco contacto. Tiene que estar igual. Contacto. Y muevo. Todo eso junto. Para hacerlo calzar con este otro. Ahí me calzó justo. Eh. Pruebo. Hago clic. Me muestra ya. Que estoy en contenido. Hago clic en galería. Me muestra que estoy en galería. Contacto. Estoy en contacto. Ahora. Quiero. Agregarle a la galería. El contenido. Lo. Lo voy a dejar así simple. Porque. Eh. No. Es como para agregar texto. Nada más. Eh. Galería. Voy a. Importar imágenes. Que van a ser imágenes pequeñas. Eh. Voy a importar. Pero no. Al escenario. Porque. Si importo al escenario. Eh. No voy a. Saber. Que nombre. Van a tener las imágenes. Yo tengo. Voy a ver acá. Tengo en el escritorio. Eh. Una carpeta. Con. Miniaturas. Con seis imágenes. Que son miniaturas de imágenes. Eh. Que son. Las mismas imágenes. Que tengo más grandes. En. Mi. Carpeta imágenes. Entonces. Tienen la misma numeración. Entonces. Esta. Por ejemplo. La uno. Miniatura. Es la misma que la uno. En grande. Entonces. Yo necesito. Eh. Tenerlas por orden. Y para eso. La voy a importar directamente a la biblioteca. Le voy a poner. Archivo. Importar. A la biblioteca. Entonces. Selecciono mis imágenes. Las miniaturas. Eh. Las puedo seleccionar todas. Importar a la biblioteca. Y. Voy a. A ver que. Me quedan todas las bibliotecas. Ahí están. Todas las imágenes de la biblioteca. Importé. Y así me va más fácil ordenarlas. Porque ahora. Selecciono de la misma biblioteca. Y ahí. Voy ordenando. Se fijan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Puedo ordenarlo así. Puedo ordenarla todo hacia abajo. Eh. La voy a ordenar todo hacia abajo mejor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Seis. Y. Para hacerlo más rápido. Acá también. Selecciono. Todo eso. Le digo que. Voy a. Alinear al centro. Pero. Esta vez. Es. Esa opción. Y. El espacio. Va a ser igual. Para todos. También ahora. Es. Esa opción. Del espacio. Y ahí está. Todo el espacio igual. Lo voy a dejar. Por ahí. Y. Cada una de esas imágenes. Las voy a convertir en botón. Individualmente. Selecciono. Eh. Arrastro a la biblioteca. Me dice que es botón. Enter. Selecciono. Enter. Llevo a la biblioteca. Enter. Cada uno de mis botones. Los llevo. Y. Les pongo. Enter. No le voy a hacer nada. Al. Al botón. Si quisiera. Puedo hacer cualquier cosa. Hasta el momento lo voy a dejar así. Voy a hacer un rectángulo. Acá. Para. Saber. De qué tamaño. Voy a dejar mis imágenes. En grande. Voy a hacer un rectángulo. Como una especie de guía. Para eso. Selecciono. El alto. De mis imágenes. Va a ser. Acá. Estoy. Estoy viendo el tamaño. Eh. Tengo de ancho. Siete setenta y ocho. Voy a anotar ese tamaño. Siete setenta y ocho. Por. Cuatro. Treinta y tres. Entonces. El alto. No quiero que se pase las imágenes. Y. Voy a probar también que. Eh. No me pase tampoco el. El. El ancho. En. En algún programa. Como Photoshop. O. Eh. Firefox. Puedo hacer eso. Porque mis imágenes están más grandes. Si. Las veo. Acá. Mis imágenes originales. Eh. Veo que están de. Dos mil quinientos sesenta. Por mil seiscientos. Entonces. Le voy a cambiar. Ahí el tamaño. Le voy a poner. Acá en Firefox. Voy a procesar por lotes. Selecciono mis imágenes. Acá están todas mis imágenes. Añadir todos. Le pongo siguiente. Le. Voy a cambiar la escala. Añadir. Me queda eso. Eso es lo que yo voy a hacer. Lo que me aparece a la. Derecha. Añadir hasta tamaño. Eh. De alto. Le voy a poner. Cuatro. Treinta y tres. Y acá va a ser variable. Puedo tener imágenes. De diferente tamaño. Pero. En este caso. Va a ser variable. Le voy a poner siguiente. Eh. Va a ser la misma ubicación. Entonces. Que me haga una copia de seguridad. Por si acá. Por si. Después necesito. O no me gustó. El tamaño. Tengo que hacer algún cambio. Hago la copia de seguridad. En la misma ubicación. Voy a poner lote. Y ahí me está trabajando. El Firefox. Eh. Me está. Cambiando el tamaño. De mis imágenes. Voy a ver. De que. Ancho. Me quedaron. También. Voy a poner. Acá. Quiero ver. La información. Y. Seiscientos. Eh. Noventa y tres. Si. No me pasa. Del tamaño. Que yo quería. Entonces. Esta. Ya no la voy a ocupar. La. La. La puedo eliminar. Tengo ahí. Seis. Noventa y tres. Por. Seis. Noventa y tres. Por. Cuatro. Treinta y tres. En mi tamaño. De mis imágenes. Voy a. Eh. Dejar. Esto. También. Del. Del. De mismo tamaño. De mis imágenes. Para. Para. Ver. Como se va a ver. Seis. Noventa y tres. Entonces. Esa es la proporción. Entonces. Puedo. Quizás. Dejar. Un poco más. A seguir. Más. A la derecha. O. Quizás. Un poco más centrado. Me interesaba. Que el alto. Fuese. De todas las imágenes. El mismo. Entonces. Tengo. Este. Objeto. Puede ser. De cualquier tamaño. Lo que voy a hacer ahora. Lo que me interesa. Es la esquina superior. Derecha. Ese objeto. Lo voy a convertir en. Clip de película. Y. El registro. Va a estar allá. Porque desde allá. Me va a aparecer la imagen. Desde. La esquina superior. Izquierda. Me van a aparecer la imagen. Si selecciono el medio. Me van a aparecer. Desde el medio. Hacia la derecha. Y desde el medio. Hacia abajo. Entonces. Lo. Convierto en clip. Me meto dentro. Porque yo no quiero. Que se vea esto. Yo no quiero. Que se vea ese rectángulo. Me metí dentro. De ese clip. Y elimino. El objeto. Y me queda. Esa cruz. En esa ubicación. Que es el punto de registro. Y si me. Salgo. De este clip. De película. Me voy a escena 1. A un clip fuera. Me aparece un punto. Ese es un clip. De película vacío. Y que. Debo colocarle. Un nombre. Un nombre. Instance. Esta vez. Le voy a poner. Eh. Le voy a poner. Fotos. Que. En donde. Me va a cargar. Estas fotos. Y. Estas imágenes. Las voy a dejar. En la misma ubicación. Que flash. La carpeta. Imágenes. La voy a dejar. En la misma ubicación. Que flash. En la carpeta. Web flash. Imágenes. La arrastro. Lo hace ya. Entonces. La carpeta. Imágenes. Está en la misma ubicación. Que el flash. Voy al flash. Y. A los botones. Les voy a decir. Eh. Acá. Selecciono el mismo botón. Y con la ventana. De comportamientos. Siempre. Yo les sugiero. Que. Antes de ocupar. La ventana de comportamientos. Guarden. El archivo. Porque. Muchas veces. Se cierra. El flash. Si es que no han guardado. Solamente. Si es que no han guardado. Porque si. Yo he guardado. Si. Si se va a cerrar. El flash. Entonces. Esto pasa. Con casi todas las versiones. El flash. Cuando me voy a comportamientos. Se me cierra. Ya. Yo ya guardé. Entonces. Me voy a. Eh. El botón. Selecciono. Cargar gráfico. En este caso. Voy a cargar. Una imagen. JPG. Selecciono. Y le digo. Que voy a cargar. La 1. Pero que está. Dentro. De mi carpeta. Imágenes. Debo colocar. Primero. Nombre de la carpeta. Imágenes. Slash. 1. JPG. Dentro. De que clip. De película. Dentro de este clip. De película. Que yo le puse. Fotos. Y acepto. Si. Pruebo. Esa sola imagen. Me voy a galería. Y pruebo. Voy a hacer clic. Y me abre la imagen. En esa ubicación. Voy a hacer lo mismo. Con cada una. Pero en vez de estar haciendo. Todas estas opciones. De. Ir a clip de película. Poner. Cargar gráfico. Poner el nombre. Y decirle dónde. Luego. Como. Lo único que me va a cambiar. Es el nombre del archivo. Yo me voy a ir a acciones. Porque es más rápido. Ventana. Acciones. Voy a copiar la acción. De mi primer fotograma. O sea. De mi primer botón. Selecciono aquí. La acción. De mi primer botón. Selecciono. Copio. Y. La voy a pegar. En cada uno de los botones. Selecciono el otro botón. Pego. Y lo único que. Eh. Que cambio. Es el número. Acá selecciono. Lo único que cambio. Es el número. Ahí le coloco. El 2. Al siguiente. Ni siquiera. Hay que colocar. Enter. Solamente cambio. 3. 4. 5. 6. Y. Ahí. Voy a estar cargando. Externamente. Cada una. De mis imágenes. Y no están dentro del flash. Entonces. El flash. No es. Un archivo pesado. Porque no tiene. Estas imágenes dentro. Y. Si yo quiero cambiar. Las imágenes. En cualquier momento. Solamente la cambio. Y la reemplazo. Y no tengo. Para que meterme. Dentro del mismo. Archivo flash. Ahora. Para agregar. Un formulario. Yo tengo. Acá. Un formulario. Que. Ese formulario. Funciona con. Un archivo. PHP. Y un. El. 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 El flash. Voy a. Dejar. Esos. Archivos. En la misma ubicación. Que mi flash. Acá tengo. El archivo PHP. Que si lo veo. Dentro de. Un formulario. Un formulario. Descargué. Por ahí. Lo veo. Veo. La vista. De código. Eh. Aquí. La vista. Código. Y. Acá. Me dice. Que. En. Esa ubicación. Debo. Colocar. Mi. Mi. Correo. Entonces. En. En. Dreamweaver. Puedo cambiar. Yo. El. Correo. O. Las. Deficiaciones. Que tiene. En. 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 en el mail form entonces voy a hacer lo mismo pero ahora cargando este archivo externo lo mismo que hice con las fotos me voy a contacto me voy a ir final de contacto me selecciono mi clip de película vacío ahí está le coloco algún nombre le voy a poner acá formulario y tengo acá el formulario enter y le voy a decir ahora al fotograma cuando me llegue a ese fotograma que el fotograma me va a agregar el archivo externo yo puedo haberle cambiado yo no le cambié el tamaño acá en el archivo flash que tengo del original porque el tamaño para adaptarlo a mi diseño entonces yo no le hice nada es monochico para todo el tamaño que tiene entonces al fotograma le digo que voy a cargar este clip de película externo que se llama mail form punto swf que me lo va a cargar dentro del clip de película que se llama formulario acepto voy a probar contacto y se fijan que me carga ahí el formulario de contacto entonces si quisiera adaptarlo a mi diseño tendría que verlo en el original acá tendría que cambiar las opciones el los tamaños los textos tamaño los bloques textos para agregarlo donde yo quiero cuando voy a hacer la configuración de publicación me debo fijar sobre todo acá en el html el tamaño entonces voy a hacerle que sea en porcentaje al 100% y le voy a poner en escala pre terminado que me muestre todo voy a publicar aceptar y ahí me creo el html se fijan que el color de la página del mismo color del fondo del fondo de mi documento flash voy a probar voy a abrir eso y me lo abre ahí de tamaño completo no importando el tamaño que sea mi ventana siempre me lo abre a tamaño completo y ahí veo mi contenido ahí está cargando mis imágenes externas ahí está mi formulario yo también les dejé un un archivo que es el del favicon que es el icono de los favoritos las páginas web están hechas en el código de en dos partes una es el head y el otro es el body un html está dividido por esas dos partes el que casi siempre son son cosas que no es el contenido quizás son cosas extra que podrían leer a mi página en este caso no sé puede ser o el título o el favicon o cómo saber este icono de los favoritos yo lo que voy a hacer de este mismo archivo voy a seleccionar la herramienta texto para copiar y tengo un icono entonces selecciono esto a seleccionó el código así tal cual todo eso para pegarlo entre head y head mi archivo se llama favicon.ico que yo le puse icon.ico que lo voy a dejar en la misma carpeta entonces voy a abrir mi archivo html dentro de dreamweaver y tengo las vistas de código y de diseño yo en la vista de código entre cualquier parte entre head y head que se fijan head comienza acá y me termina ahí siempre comienza de esa forma y cuando tengo el slash es donde termina en cualquier parte sobre eso voy a colocarlo acá lo voy a colocar justo antes de que termine ahí está la opción pero no se llama favicon yo le puse icono parece o icon.ico que está en la misma ubicación que mi flash y para ponerle un título se fijan acá me aparece el nombre del archivo entonces yo le coloco acá no sé mi primera página este no es un nombre de archivo es solamente un título que va acá al principio se fijan título ahí me comienza título y acá me termina acá lo voy a poner ahí sin acento para que me lo deje bien se fijan que el acento me lo había reemplazado por por varias otras letras mi primera página ahí está el título y tengo una opción acá que puedo darle se fijan que me dice head que es todo lo que no influye en el diseño en lo que nosotros estamos viendo y puedo agregarle palabras clave una descripción del sitio entonces por ejemplo palabras clave puedo poner yo ahí palabras que google me las va a identificar va a ser parte del código por ejemplo si le pongo flash no sé voy a poner unas tres palabras tutoriales diseño etcétera así separados por coma y puedo ponerle también una descripción en el menú común donde dice insertar elementos comunes me aparece acá head donde puedo yo agregar una descripción de mi sitio por ejemplo este es mi primer sitio realizado con con flash y cargando elemento excel entonces esto me va a aparecer en el código entonces va a ser parte de lo que va a encontrar google entonces se fijan que acá me aparece al principio entre el head acá tengo la descripción del sitio mi primer sitio realizado en flash le puse también keywords las palabras claves entonces google cuando me muestre como resultado de la búsqueda mi sitio me va a mostrar también esa descripción yo puedo buscarlo por las palabras claves que yo quiera entonces ahí ya está listo mi sitio puedo guardar y no estoy seguro si al verlo acá si me va a ver con el fabricón no porque lo estamos viendo directamente en el computador cuando yo lo suba si me va a ver el icono de los favoritos que es ahí antes de la dirección y no se me ve voy a ver voy a ver por qué creo que dice algún a lo mejor lo borré no sé no estoy seguro no ahí está ahí lo estoy viendo dentro de mi dream web lo que tendría que subir yo a mi página es todo 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 excepto el archivo de FLAT el FLAT no se me sigue no se sube a internet tendría que subir todo el resto las miniaturas no me preguntaban también si se subía las miniaturas que yo utilicé dentro de FLAT eso están dentro del archivo SWF están dentro de este entonces no necesito ese tampoco necesito todo el resto menos ese FLAT y si me fijo todos esos archivos deberían ser livianos excepto FLAT el que me pesa más es el FLAT 88 kilos todo el resto pesa súper poco y las imágenes no más pesan harto que están fuera están externamente no están dentro del archivo de FLAT les los 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 Gracias.